El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, indicó que se está reforzando la prevención como un eje fundamental del Plan Patria Segura, a través de asambleas populares por cuadrantes, como una modalidad que crea vínculos entre efectivos policiales con los jefes de distintas comunidades del país. Asimismo, Rodríguez Torres recordó que para el próximo 24 de septiembre estará a disposición de las personas por medio de sus teléfonos inteligentes con la intención de agilizar la actuación policial en los cuadrantes. Indicó que a través de este método las personas afectadas podrán obtener diversos tipos de ayudas, entre ellas la opción de recurrir a denuncias anónimas y así apoyar a los cuerpos policiales para bajar los índices de homicidios y secuestros en el país que han experimentado un descenso considerable desde la implementación de dicho plan de seguridad de acuerdo al funcionario.